Ya, tendría más glamour de la otra forma, pero estaban como si fuese realmente un partido de fútbol, estaban todo el rato, ¡ahora! ¡ahora se lo da! Y siempre os interrumpí, siempre van una cosa, otra. ¿Os puedo pedir un favor en nombre de toda España? ¿Qué? ¿Que lo está deseando toda España? ¡Sí! ¡No! ¿Y qué? ¿Me adivinas? Y que os deis un beso de una vez. No, el beso... Es un beso, ¿sabes qué pasa? Que está tanto de interruptus... Sí, sí. Mírale. Si lo está deseando. Me estás doblando el dedo, me estás haciendo daño. ¿Eso han sido gárgaras? Sí, está haciendo gárgaras porque... El chico es un chico limpio. Adriana, Adriana, no es el momento. ¿No quiere tener palugos? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la luz adecuada, por favor, vamos a poner la música adecuada, y yo os pido... Comodín, por favor, un comodín del público, ¿vale? Ay, mira, aquí hay una compañera, hay otra, hay muchas... Pero mirad, mirad a los ojos, mirad a los ojos, mirad a los ojos, mirad a los ojos, si lo estáis deseando. Vale por ti. Por mí. Vale por ti. Amigos, ha llegado el momento. Perdón, perdón, ¿qué es esto? Sí, dígame. Sí, sí, soy yo. No, no, no quiero nada, no quiero cambiar de compañía. Oye, si es que no, es que no. Bueno, por lo menos no quiero dejar a la gente así. Vamos a poner el único...